Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 20 de agosto, son las 16.56, estamos más o menos a media hora para el cierre y a estas horas pues las bolsas europeas están con subidas moderadas, pequeñas subidas, pero bueno, por lo menos empieza ya a rebotar un poco más en serio y como vemos el DAX, ahí está, el DAX se está apoyando como otros muchos índices, como el S&P 500 o como el Nasdaq, por ejemplo, en la media de 50, ahí ha encontrado soporte, no se sabe muy bien, pero de momento se para ahí. Lo que pasa es que para volver a confiar en la subida tiene que moverse claramente por encima del 15.800 que era el techo anterior que ahora ha sido rebasado a la baja, pero como vemos funcionando muy bien la media de 50, también ha funcionado muy bien la media de 50 en el S&P 500 provocando un rebote, como siempre que le ha tocado en el año y también, como decíamos, la media de 50 en el Nasdaq, también la ha tocado y desde ahí pues rebote y otra vez bienvenidos al día de la marmota, ha durado poco estar fuera del día de la marmota, ya estamos otra vez ahí. En fin, en divisas, el dólar retrocede un poquito frente al euro, pero hay que recordar que ha subido mucho durante la semana, actuando como valor refugio en los momentos donde las bolsas estaban más hostiles y el euro está a 1,1684. Los bonos con poco movimiento estaban subiendo bastante, pero al subir las bolsas americanas después de la apertura se han arrugado algo y ahora mismo pues están planas, están planos, aunque tampoco nada preocupante. El oro plano, 0,08%, no tiene nada que decirnos el oro últimamente, estaba haciendo un intento de volver a aproximarse a la media de 200, pero como vemos aún está lejos, nada que comentar. El petróleo, sí, el petróleo sigue muy afectado pues por todos los problemas que hay sobre el crecimiento, que siguen siendo un problema grave, por mucho que hoy esté rebotando Wall Street, el problema sigue ahí, un problema que se ha llevado por delante a las bolsas asiáticas que están con unos gráficos horribles, a las bolsas emergentes o a las cíclicas del Russell. Ese problema está ahí y lo va a seguir estando. Hoy Harnet ha publicado su tradicional paper con sus opiniones y el indicador Bullenberg, este indicador Bullenberg pues ha bajado a 5,5 desde 5,7 de la semana anterior. Prácticamente está llegando a la zona neutral. Poco a poco sigue bajando, pero aún está lejos de dar señales claras de compra, que las da por debajo de 2, aunque puede valer cuando se mueve por la zona de 2,3. Ahí podría valer. Pero eso de momento pues queda lejano. Aquí tienen el reloj. Ahí está, 5,5 prácticamente ya llegando a la zona neutral por completo. Interesantísimo lo que ha dicho Harnet. Como siempre, él no ve nada claro el segundo semestre para las bolsas. Él cree que... bueno, lo pone aquí. Lo he puesto en inglés tal cual. Sigue recomendando pues valores defensivos y de calidad porque no se fía a nada y cree que las bolsas pues van a tener retornos negativos en el segundo semestre. Las bolsas y el crédito. Y lo más interesante que a mí me ha gustado mucho es este gráfico en el cual pues se ve un poco la situación en la que estamos. Fíjense, la línea negra es el ISM de Estados Unidos. Ya saben, en otros sitios se llama PMI. Y la línea azul es el SP500. Bueno, realmente esto es el cambio interanual del ISM y el cambio interanual que sería la línea azul del SP500. Pero bueno, nos vale para poder entender esto cómo va. Si se fijan, el paralelismo es total. Tienen una correlación altísima desde el año 2003 en el que está hecho este estudio. A veces ha habido divergencias, pero que se han terminado por solucionar. La última divergencia importante fue precisamente las subidas que se dieron antes del crash, del COVID. Como ven, la economía estaba ya aflojando, la bolsa se empeñó en subir y al final hubo ajuste duro a la baja. Bueno, pues ahora atención porque miren cómo están los ISMs. Mientras que el SP500, y más con el rebote de hoy, pues no ha bajado prácticamente nada. Harnett se basa en este tipo de cosas para decir que sigue recomendando las defensivas porque no ve el asunto claro. Nos hemos dejado para el final, bueno, antes de ver a Wall Street, en sectores europeos, pues tenemos materiales básicos, sigue sin levantar cabeza, hoy también está ligeramente bajista, automoción igual, los muy cíclicos no terminan de rebotar. Y a pesar de la mejora, si se fijan, el que más vuelve a subir es el de utilities, es decir, los defensivos. Todos los defensivos hoy son los que más han subido, excepto el de tecnología, porque también está entrando dinero en crecimiento, que de alguna manera al mercado se le ha metido la manía, como ya saben que pasó en el COVID, pues de que este es un cierto valor refugio, que son empresas que en los momentos peores pues siguen vendiendo bien y teniendo fuerte movimiento. También el Nasdaq, como podemos comprobar, pues es el que más está subiendo. Bueno, y en cuanto a Wall Street, pues el Nasdaq, como decía, es el que más tira, con grandes nombres como Apple, Microsoft, que están tirando bien, más 0.92, otra vez se ha vuelto a situar cómodamente por encima de los 15.000, y el SP500, pues está subiendo 0.5 hasta los 4.425. Y esto es importante, porque si recuerdan, la clave de la jornada de hoy era el vencimiento de derivados. Bueno, antes de esto, el vencimiento de derivados europeo, este no es, el vencimiento de derivados europeo no ha tenido gran repercusión, vamos a ver el gráfico del Eurostore, 50 en 5 minutos, no se ha movido mucho el mercado que digamos, vencimiento ha sido a las 12, ha sido un vencimiento deslucido, sin mucho movimiento, y luego ya este tirón ha sido por la apertura de Estados Unidos que ha sido al alza. Luego el vencimiento en Europa, tranquilo y sin mayores novedades. Pero donde sí que están pasando cosas importantes, pues es en el vencimiento de Estados Unidos. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que las opciones en Estados Unidos vencen en dos tramos horarios. El primer tramo horario es antes de la apertura, es decir, aquí, ahí, todo esto ha podido ser manipulación de cara al vencimiento, pero como vemos aún ha subido un tramo más. No una cosa tremenda, pero algo más ha subido. No es una mala señal esta, porque como aquí se ha dado el primer tramo de vencimiento, donde según los Juan de Spot Gamma especificaban hoy que puede haber vencido como el sesenta y tantos por ciento de todo lo que tenía que vencer en el día, evidentemente ya hay muchos menos defensores del vencimiento de opciones. Y en muchas otras ocasiones se ha visto como justo desde el instante de la apertura, a pesar de que aún quedaba un tramo de opciones por vencer al cierre, pues ya le daban como mucha caña. Eso no ha pasado y no es una mala señal. De momento, si es que aguanta, no es una mala señal. Aún quedarían, por tanto, siguiendo a Spot Gamma, porque yo esto lo tengo un poco más confuso, como el treinta y tantos, casi rozando el cuarenta por ciento de los vencimientos que se producirán al precio de cierre. Luego aún quedan una parte de los defensores, pero quedan muchos menos defensores que ayer. Entonces no es una mala señal esto. De momento, si es que aguanta, si es que aguanta. Si aguanta, es una buena señal. Y más si cerrara por encima de la resistencia de 4.400, 4.415, y lo mismo el Nasdaq por encima de los 15.000. Sería muy buena señal que ya con una parte del vencimiento hecha y toda una sesión para trajinar un poco, pues que se haya subido. Si ya el lunes se siguiera subiendo, sería buenísimo. Si el lunes en la apertura se sigue subiendo, la apertura basta con el mercado nocturno. Ya si el mercado nocturno sigue subiendo, sería una excelente señal. Si esto se viene abajo de aquí al final de la sesión, pues ojo, porque hay que recordar lo que nos dijo ayer McEligot y Morgan Stanley, los dos, y eso no ha cambiado. Que el mercado se había desequilibrado, que las estructuras estaban muy complicadas y que a partir de ahora, si se dieran ataques bajistas, no se han dado. De momento, desde que ha pasado la primera parte grande del vencimiento a las 3.30, no ha habido ataque bajista alguno, pues si no hay ataques bajistas, pues no pasa nada. Pero lo que ambos dijeron es que si ahora hubiera ataques bajistas, esta vez no va a haber defensores. Habrá una pequeña parte de los defensores, ese treinta y tantos por ciento, hasta el cierre, pero eso no es suficiente para si le cae un aluvión de ventas, no lo van a poder parar. Con lo cual ya, a partir de ahora ya, si el mercado atacara bajista, las pérdidas, según sus estudios, se magnificarían durante los dos, tres próximos días, contando hoy. Así que, pues vamos a estar atentos a ver qué sucede. Si, al contrario, no se dan esos ataques bajistas y lo que sigue subiendo, pues sería una gran señal de fortaleza, sea por el motivo que sea. Morgan Stanley ha advertido que en su mesa de recompras de acciones propias se está viendo una actividad inusual, con muy fuertes compras en las últimas horas y también en la sesión de hoy de compañías que se recompran a sí mismas. Otro factor positivo que siempre está ahí en el fondo. Siempre hablamos de que si están entrando o no los particulares a la compra, de los grandes movimientos cuantitativos, que al final son los más importantes, pero esto de la recompra no es moco de pavo porque estamos en niveles prácticamente máximos. Así que en suma, pues de momento sorpresa, porque quien más, quien menos esperaba que tras el vencimiento con la flojera de piernas que llevábamos desde ayer, pues hubiera ataques bajistas que se podrían magnificar. No los está viendo. Vamos a ver qué pasa de aquí al cierre. También es importante en un día de vencimiento como hoy, ver qué pasa en ese horario extendido que tienen los futuros hasta las 11 de la noche cuando ya estén absolutamente liberados de todos los vencimientos sobre las 10 y cuarto de la noche aproximadamente. Vamos a comprobarlo. Y también, pues como no, el lunes. Si el lunes vuelve la debilidad y empieza otra vez a perder niveles, pues habrá que andarse con cuidado. Si no es así, pues de momento lo que tenemos, técnicamente hablando, pues es lo de siempre. Aquí lo que hay ahora mismo encima de la mesa, pues es lo de siempre. Enésima corrección del año y enésima corrección del año que llega a la media de 50 y se para. Es exactamente lo mismo que hizo en la ocasión anterior. Una vela roja Ikenazi pequeñita, dos velas rojas grandes y para atrás. El sistema sencillo estaría activado y ya nos muestra que perder este mínimo es la señal de alerta. Aquí no lo perdió, aquí no lo perdió, aquí no lo perdió y desde el mes de marzo que no lo pierde. Cuando lo perdió la extensión de pérdidas fue bastante importante. Así que, bueno, ya saben que este es el sistema sencillo que explico en los vídeos de las cuatro claves de la semana. Pues ese mínimo está la clave y por arriba, pues todo lo que sea. Cerrar por encima del 4.415, 4.400, 4.415, pues sería una señal de tranquilidad. Vamos a estar atentos a ver cómo se resuelve finalmente todo este lío del vencimiento, de las posturas y contraposturas que hay a su alrededor. Nada más, les invito mañana a escuchar el sábado, mañana, el vídeo con las cuatro claves de la semana donde resumiremos en hora y pico, pues todo lo más importante que ha sucedido en las últimas horas. Muchas gracias y buen fin de semana.